Buenas tardes a todos, mi nombre es Zulma Santucci, yo soy la jefa de la Sala de Endocrinología Infantil y Crecimiento del Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Plata, también soy la presidenta de la Fundación de Endocrinología, Nutrición Infantil y Crecimiento que se llama Fundénic y bueno, esto que hemos venido a hacer a Necochea es dar un curso más de los que habitualmente damos en el interior de la provincia de Buenos Aires y también en otros puntos del país, fundamentalmente hemos trabajado mucho en la Patagonia y la idea de dar estos cursos que en general desarrollamos con un encuentro mensual a lo largo de todo el año pero bueno, en esta ocasión lo hemos sintetizado un poco a tres encuentros quincenales ellos porque estamos muy cubiertos de compromisos y este curso tiene, como los otros, como objetivo fundamental marcar en el pediatra cuáles son los elementos de alarma que ellos tienen que tomar en el control de sus pacientes infantiles para llevar adelante una consulta endocrinológica en tiempo oportuno los temas que en realidad tratamos con los pediatras son temas de atención primaria son los temas simples que ellos habitualmente ven en su consulta pediátrica y que de pronto, bueno, tienen que saber en qué momento tienen que hacer tienen que orientar la consulta endocrinológica para que nosotros podamos llegar a tiempo con nuestros diagnósticos siempre le decimos a los pediatras que no hay que llegar a una consulta endocrinológica ni demasiado temprano ni demasiado tarde si llegamos temprano, movilizamos en esto de que un paciente del interior tenga que llegar a un centro donde hay un servicio de endocrinología es movilizar demasiado a la familia a veces por situaciones que puede controlar el pediatra pero llegar tarde a la consulta endocrinológica a nosotros nos permite hacer el diagnóstico pero no podemos proteger al paciente con el tratamiento adecuado que les permita una buena calidad de vida en el futuro entonces lo ideal es tratar de que ellos lleguen con una consulta oportuna y eso es lo que trabajamos en estos encuentros en un lenguaje muy simple tratando de simplificar al máximo esta especialidad que en realidad es bastante compleja, bastante sofisticada pero tratamos de simplificar al máximo para que el pediatra pueda comprender los conceptos endocrinológicos pueda barajar diagnósticos diferenciales cuando aparece un motivo de consulta que deba preocuparlos y orientar a la familia por ejemplo los temas es aparición temprana de desarrollo mamario en las niñas aparición temprana de vello pubiano talla baja en estos chicos que son a veces los primeros de la fila escolar y preocupan los chicos con talla alta los niños en los que se presume que puede haber un trastorno tiroideo y bueno la lista es muy larga pero como se nota son temas de frecuente consulta que cualquier pediatra puede ver en su consultorio y a veces si no está prevenido de qué es lo que tiene que hacer está desconcertado y no sabe cómo hacer para orientar la consulta adecuada así que bueno esto lo venimos trabajando desde hace ya unos 8 o 9 años con cursos en distintos lugares también hacemos cursos a veces en nuestra ciudad de La Plata con distintas modalidades y vemos que después de cada curso mejora mucho el nivel asistencial por lo menos en nuestra temática porque las consultas llegan entonces mejor orientadas a los centros especializados y esto bueno da mejores resultados por supuesto en el futuro del tratamiento y en la evolución de estos niños y realmente acá en Necoche estamos muy contentos porque en la entrevista anterior que fue hace 15 días nos encontramos con un grupo muy interesado con el que hemos trabajado con muchas ganas y entonces hacer estos 450 kilómetros para nosotros es realmente un placer porque encontrar a los pediatras con ganas de trabajar que nos hacen muchas preguntas, que desarrollan bien los talleres que finalmente hacemos al final de cada encuentro es una cosa que a nosotros nos hace sentir muy bien y bueno y nos gusta y nos alegra y lo disfrutamos y eso de últimas es muy gratificante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!